Pido disculpas de antemano En primer lugar porque se me ha estropeado mi guitarra En segundo lugar porque el dúo de la africana es una comedia Y yo no se si soy buen comediante o no Pero no lo voy a pasar por alto Haré lo mejor que pueda Y si a alguno no le gusta mi interpretación Que me disculpe Pero yo voy a poner lo que pueda de mi parte Va con todos ustedes Buenos días inocente Buenos días, buenos días, tenga usted Buenos días, buenos días, tenga usted Como estáis perfectamente Muchas gracias, no hay de qué No hay de qué Muchas gracias, muchas gracias No hay de qué No hay de qué Venid muy tarde Yo me acaloro Que aún está el coro Sin ensayar Si el empresario Llega y lo sabe Algo muy grave No va a pasar Perdone usted Perdone usted Oiga la causa Le contaré Comí a las siete Pero comí De malas ganas Salí del teatro A la una dada De la mañana Junto a la puerta Del escenario Me halló Me halló un amigo Que pretendía Que pretendía Que pretendía Como otras veces Cenar conmigo Si a usted le ofrecen Copa y café Y una tostada ¿Qué hiciera usted? ¿Qué hiciera usted? ¿Qué hiciera usted? ¿Qué hiciera usted? Salí de forno Y en el casino Dieron las cuatro Como a las once Don Inocencio Ven Viene el teatro ¡Ay, qué delicia! ¡Ay, qué delicia! Lo que he dormido Lo que he soñado ¡Ay, qué delicia! Lo que he dormido Lo que he soñado ¡Ay, qué delicia! Soñé esta noche Soñé esta noche ¿Qué habéis soñado? ¿Qué habéis soñado? Dos o tres veces Dos o tres veces Dos o tres veces Que me he casado ¡Ay, estos sueños! que flojedad y que pereza me suelen dar. ¡Ay, estos sueños que flojedad y que pereza me suelen dar! ¡Ay, estos sueños que flojedad y que pereza me suelen dar! ¡Pues ojo, que a otras ya nos admito más memoriales! ¡Os cuesta el sueño y el amiguito cuarenta reales! ¡Hay que reñirlas sin remisión, pero las pobres tienen razón! ¡Suscríbete al canal!